¡Hola a todos! Yo soy Gomo y os traigo mi opinión personal del capítulo número 2 de lo que sería esta nueva temporada de Inuyasha. Si por alguna razón no has visto mi opinión personal del capítulo número 1 o no has visto ningún capítulo de esta nueva temporada, te informo de que este vídeo tiene spoiler. Yo lo digo más que nada porque luego no me digáis que no he avisado, que os habéis spoileado, etcétera, etcétera. Si igualmente después de que te diga esto quieres ver el vídeo, está bajo tu responsabilidad. Entonces, solo falta decir, ¡dentro vídeo! En este capítulo 2 han pasado muchísimas cosas, espero no dejarme nada, pero por si algún caso me dejó algo, lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios, la parte que me he dejado o que creáis que es relevante. Además de esto, me gustaría muchísimo saber si tenéis alguna teoría hecha hasta el momento de esta nueva temporada de Inuyasha. Si así, lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios, ya que yo al final del vídeo os daré la que yo tengo de teoría, que a lo mejor es un poco ñe, es un poco que dices, no tiene consistencia. Pero me gustaría muchísimo saber las teorías que os van entrando por la cabeza y lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios. Entonces, el capítulo empieza hablándonos de la infancia de Towa y de Setsuna, las dos hijas gemelas de lo que sería el personaje de Shishomaru. En ningún caso nos muestran a Shishomaru, esto ya lo voy a comentar en el final del vídeo también. Y nos muestra que están viviendo en lo que sería un bosque, todo es súper idílico, se pueden alimentar bien, hasta que hay un día en el cual Towa se despierta y ve que todo el bosque está en llamas, a lo que despierta a su gemela Setsuna para irse de allí rápidamente para poderse salvar. Hay un momento en el cual ellas dos se separan y Towa viaja a través del árbol del tiempo hasta la actualidad, donde allí se encuentra al hermano de Kragome, que sería Sota, el cual hay un momento en que Sota ve que realmente esa niña no es una niña de la actualidad, sino que es una niña que ha viajado a través del tiempo como lo hizo su hermano. En ese momento lo que hacen es que nos explique a Towa que la adoptan, por así llamarlo, dentro de la familia Hiburashi. Pasan unos años hasta que se nos muestra a Towa de 14 años, en el cual vemos que está como viviendo en una especie de piso diferente a la casa que teníamos nosotros ya en mente de Inuniasa de toda la vida. ¿Y qué pasa en ese momento? Nos aparece una niña pequeña llamada Maze, si no me equivoco, en el cual podemos deducir que a lo mejor es una prima o que es algún tipo de familia lejano o cualquier cosa, pero es que en ese momento descubrimos que es la hija de Sota, a lo que yo me quedé como ¿What? ¿Perdona? ¿Me lo explicas? La madre tampoco aparece en ningún momento, entonces vemos que realmente es la hija de Sota, a la cual Towa ha acogido como una hermana normal y corriente, o sea, como si fuera su propia hermana. Vemos que Towa se enfrenta a muchas peleas con diferentes chicos y que siempre le lleva el hecho de haber de cambiar de escuela cada dos por tres. También vemos lo que sería el uniforme que utiliza, que no es el típico de la chica, pero lo que sería Sota siempre le comenta que vaya vestida, ¿no? Como se supone que tendrían que ir uniformadas las chicas de ese instituto y que no vaya como un chico. Pero ella no le hace ni caso y se va. También lo que podemos observar es que hay veces que vamos a la actualidad, luego vamos a lo que sea a la época donde viven Kaede y el resto de personajes, y vamos haciendo delante y atrás. En el momento en el que volvemos atrás en el tiempo nos encontramos con lo que sería la hija de Kagome y de Noyasha, Moroja, que ya sabéis que me encanta, que me chifla, me encanta, y allí nos encontramos con el Hisui, creo que se llamaba, que era el hijo de Sango, que en el primer capítulo vemos que es un bebé y ahora ya es un cazademonios, que en ese mismo momento aparece lo que sería el hermano de Sango, que está súper crecido, y que vemos como él le comenta a Hisui que realmente Moroja no es el demonio en el cual tienen que matar, porque ha sido el que ha devastado la aldea, sino que es el demonio que estamos muy acostumbrados los que vimos Inuyasha en el original. ¿Por qué lo digo? Porque es el mismo monstruo de tres ojos, el cual, si no me equivoco, es la que le quita la esfera de los cuatro espíritus a Kagome, lo cual me pareció muy raro, ¿no? Era como, pero este demonio no estaba ya muerto, pero igualmente me pareció bastante bien, ¿no? Porque es como coger cosas, pequeñas cositas del Inuyasha original para aquella gente que nos gusta muchísimo, Inuyasha y es como ese pequeño toque de ese primer monstruo, de ese primer demonio con el que se enfrentan y es como nostalgia. Entonces, en ese momento aparece este demonio, el cual, lo que sería el hermano de Sango, le dice a Hisui que realmente es este demonio el que ha devastado la aldea y no Moroja. En ese momento también vemos a Setsuna, que es la hermana gémela de Towa, totalmente vestida como una caza de demonios, porque ahora es una caza de demonios. Lo que ocurre es que vemos que Moroja tiene como una especie de pechina, que dentro hay una perla roja, a lo que ella está a punto de ponerse los labios para convertirse en un demonio. Pero, ¿qué ocurre? Que el demonio ese de tres ojos le coge esta perla y se la traga. También lo que podemos observar es que se come lo que sería la otra perla de Setsuna. También creo que es un poco inesperado lo que ocurre, y es que mandan tanto a Setsuna como a lo que sería Moroja y el demonio, mientras ellas están intentando luchar contra ese demonio, en lo que sería, creo que por la un poco alejada de la aldea o algo así, porque Setsuna se había alejado un poco junto con Kirale y los demás, y les transporta el árbol hasta la actualidad, donde vemos que está Towa y toda la familia de Kagome, que es como hoy aparece, por ejemplo, al principio aparece Buyo, en ese momento cuando vuelven, en lo que sea la actualidad, pues aparece el abuelo, la madre de Kagome y la hija de Sota. Sota en ese momento no está para nada, y bueno, pues viene este demonio, y bueno, lo que sería Towa, ya ve que esta es su hermana, y va a intentar ayudarla, porque el demonio la está agarrando. Lo que ocurre es que coge su katana para intentar derogar este monstruo, pero la katana se rompe, a lo que ese demonio dice, esto es de suerte, porque la otra esfera está aquí, a lo que vemos como Towa se pone como, no puede ser, porque se rompe la espada. También vemos como Moroja, por ejemplo, dice, si no recuerdo mal, dice como que no tiene fuerza, ¿no? Como que se le ha quitado toda la fuerza, y es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Solo por ir hasta el futuro se le quita la fuerza? En ese momento se finaliza el capítulo, y te quedas con una cara de, ¿What? ¿What? Entonces, ahora viene lo que quiero comentar acerca del capítulo, o sea, mi opinión personal, y primero de todo quiero hacer una referencia, y es que no me ha gustado mucho el hecho de que aparezcan las dos hijas de Shishomaru, y ya no aparezca para la Shishomaru. Es como, ¿Hola? Además de esto, tampoco aparece ni Nuyasha, ni Kagome, ni Miroku, ni Sango, tampoco Shippo aparece, lo que parece que es como, ¿Por qué? Sí que es verdad, ¿no? Que vemos que en este capítulo es como que ya vemos toda la trama en la cual se va a desarrollar esta nueva temporada, pero me parece que hemos pasado de un extremo al otro. Es como que, si en el primer capítulo mostraste, pues, los personajes de antaño, ahí lo que están haciendo y tal, ¿Por qué no enseñas qué les ocurrió? Si es que les ocurrió alguna cosa. Entonces, yo, a ver, la animación me está gustando muchísimo, no está para nada yendo mal, se está manteniendo bastante, bastante bien, el soundtrack sigue siendo igual que el primer capítulo, igual que el Nuyasha original, lo que parece muy bien, pero lo que no me acaba de gustar es eso, que, por ejemplo, no se muestren los personajes antiguos, no sé si eso es porque, a la vez, lo que os expliqué del fandom, que cuando vimos que no aparecería ni Nuyasha, ni Kagome, ni nadie más, fue como, ¿Hacerse un Nuyasha y sin los personajes de antaño? Hola, lo que me da que pensar que a lo mejor los quisieron poner en el primer capítulo para decir, mira, ¿ves los personajes antiguos que os gustan tanto? Pues mira, que los tenéis y que ya no salgan más. Yo espero que no sea así porque yo me quedé con, tengo la duda, ¿no? El misterio en el cual, ¿por qué? O sea, ¿por qué no salen en el segundo capítulo y ya? ¿Por qué? ¿Qué les ocurrió? Me gustaría mucho saberlo, que a lo mejor se acaba desarrollando la historia y al final, pues vemos qué les ha ocurrido, pero por el momento estoy como, ¿por qué no lo dices? Además de esto, no veo muy claro el hecho de que Sota tenga la hija y que no se diga nada de la madre, no sabemos nada de la madre y es como, es como que te lo plantan ahí como, mira, esta es su hija, venga, Dios. Pero bueno, eso es, tampoco es relevante, realmente, yo prefiero más que me expliquen qué ha pasado con, con Shishomaru, con Inia, Shagonga, con los demás, que no, que me digan que mira la madre, pues es esta. No. En esta parte del vídeo os traigo las teorías que, bueno, la teoría que tengo acerca de cómo puede ir lo que sería Inuyasha esta nueva temporada. Es una teoría propia, a lo mejor vuestra teoría va también encarrelada, igual que la mía, a lo mejor es distinta, por eso os digo que me encantaría tener aquí debajo las teorías que tenéis acerca de esta nueva temporada de Inuyasha. Entonces, yo lo que creo es que, si os acordáis, en lo que sería el capítulo vemos que cada chica tiene una perla escondida dentro de distinto color y yo creo que esas perlas realmente lo que esconden son los recuerdos de sus familiares. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que en Moroja ¿os acordáis que dijeron que no sabe nada de lo que sería sus padres? Eso lo dijeron cuando empezó lo que sería a veces los personajes dijeron que Moroja no se acordaba de sus padres y tal y cual. Lo que me hace pensar que esta perla a lo mejor lleva dentro los recuerdos de, por ejemplo, de Inuyasha, de Kagome y de los demás sin que ella lo llegue a saber. Si escucháis ruido de fondo es que hay gente que aparca delante de casa como os dije y habla en alto. Entonces, yo tengo que grabar este vídeo, lo he intentado ya grabar tres, cuatro veces y ya lo siento pero es que no puedo salir y decir ¡Eh! Bajad el volumen por favor por favor decir cualquier cosa. Nosotros a nuestro rollo y si hay ruido ya sabéis qué es esto. Entonces, yo creo que estas pelas esconden los recuerdos de las distintas chicas. Por un lado el de Moroja, por otro lado Towa y Setsuna que sería por los recuerdos de lo que sea de Inuyasha de Shishomaru y yo creo que si ajuntan las tres perlas pueden llegar a recrear todos los recuerdos que tienen dentro de ellas sin que realmente ellas lo sepan porque vemos que realmente cuando Setsuna se le ilumina el ojo es como que ella no sabe que tiene esta perla y tal o sea que creo que puede dar fuerza a la teoría de que a lo mejor pues como os digo está escondido los recuerdos verdaderos de ellas de lo que ocurrió con sus familiares en estas perlas y creo que será bastante fuerte a lo largo de lo que sería el desarrollo de la historia no sé si va a ser como una especie de esfera de los cuatro espíritus como fue en su primera temporada de Inuyasha pero creo que puede circular por ahí otra de las cosas que os quiero comentar es la vestimenta de Moroja la vestimenta de Moroja ya la comentamos un poco ya vimos como como era que a mi me encantó era muy mona me encanta pero otra de las cosas que me he fijado sobre todo en este capítulo es que ya sabéis que va de rojo entre un rojo muy fuerte y un rojo muy claro pero esta capa que lleva me recuerda bastante a lo que sería la capa que llevaba Inuyasha esa capa que no se podía quemar con el fuego que la utiliza cuando Inuyasha coge y se la da en un capítulo a Kagome para que no no le dé el fuego o no para protegerla en sí entonces yo creo que esta capa es como un guiño en el hecho de que a lo mejor le dieron sus padres o alguna no sé porque que sea roja y que sea a ver que no es como la misma que llevaba el padre pero es que se parece mucho y si os fijáis es como que está como cosida es como que de todos los pedazos hizo una y no sé parece que tenga que ser realmente la capa que llevaba el padre cosida que a lo mejor le costó caer entonces la otra opción que tengo es que a lo mejor en estas perlas se esconde realmente Kagome y Inuyasha que estén como viviendo ahí dentro y que en algún momento cuando ellas hagan algo tengan que salir y ya puedan vivir todos juntos no sé si es una teoría muy rara pero es que no sé me da que pensar porque si no por qué dan tanta importancia a las perlas que a lo mejor luego las perlas pues dicen estas perlas son las que dan dentro por alguna razón tonta que dices bueno pero yo tengo esta teoría no sé si la teoría la compartís también o tenéis de nuevas entonces espero que os haya gustado mucho mi opinión personal acerca de lo que sería Inuyasha esta nueva temporada del capítulo número 2 y espero seguiros en esta nueva descripción de lo que sería dando mi opinión acerca de este nuevo Inuyasha entonces espero que os haya gustado mucho mucho el vídeo si es así dale un buen like si aún no estás suscrito en el canal te invito a que te suscribas y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!